¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a otro video de Kobi, la cobaya que enseña. Hoy les presentamos las mejores motos de agua del mundo. Zee-Doo RXP-X300 Esta embarcación cuenta con un diseño en forma de V profunda que le proporciona mayor estabilidad en el agua. Cuenta con un motor de 1630 centímetros cúbicos y 300 cb de potencia que le permiten acelerar hasta unos 107 kilómetros por hora. Tiene capacidad para dos pasajeros y su peso es de 354 kilogramos. Mansory Black Marlin 550 La empresa alemana Mansory produce este jet ski equipado con un motor turboalimentado de 1.494 centímetros cúbicos que puede llegar a 550 caballos de fuerza y alcanzar velocidades de hasta 128 kilómetros por hora. Es un equipo lujoso, poderoso y un digno representante de la tecnología germana. Zee-Doo GTX Limited 300 Este modelo es una combinación perfecta entre una embarcación estable para realizar actividades como la pesca deportiva y una moto de agua para la recreación y el esparcimiento. Tiene una capacidad para tres pasajeros y un motor de 1.630 centímetros cúbicos con 300 cb de potencia que puede acelerar hasta los 115 kilómetros por hora. Su peso es de 385 kilogramos. Kawasaki SX-R Este poderoso jet ski está equipado con un motor de 1.498 centímetros cúbicos de 4 tiempos y con una potencia de 160 caballos de fuerza. Es resistente, rápido y estéticamente similar al modelo superjet de Yamaha. Con capacidad para una sola persona, tiene un peso de 250 kilogramos y puede alcanzar una velocidad máxima de casi 100 kilómetros por hora. Yamaha Superjet Esta moto acuática de origen japonés ya cuenta con su tercera generación. Tiene capacidad para una persona y está dotada con un motor de 3 cilindros de 1.049 centímetros cúbicos que desarrolla 100 caballos de fuerza. Es una embarcación ligera, pesa solo 170 kilogramos y permite a su conductor realizar maniobras con gran precisión. Su velocidad máxima es de 85 kilómetros por hora. Kawasaki Ultra 300X Esta embarcación puede transportar a 3 pasajeros cómodamente y está equipada con un motor de 1.5 litros, 4 tiempos y 290 caballos de fuerza para que pueda surcar el agua a una velocidad de 105 kilómetros por hora. Su peso es de 472 kilogramos. Yamaha FX Cruiser S-B-H-O La famosa marca Yamaha nos presenta un jet ski de aproximadamente 330 kilogramos capaz de transportar a 3 pasajeros cómodamente. Posee un motor de 4 cilindros, 1.8 litros y 4 tiempos y con sus 250 cv de potencia es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 107 kilómetros por hora. Seedoo RX-T-X300 Esta impresionante moto acuática está dotada de un motor turboalimentado de 1,63 litros, 4 tiempos y 230 hp de potencia con el que realmente se puede experimentar una fuerte aceleración. Esta embarcación cuenta con un sistema inteligente que le permite ajustar su potencia en consonancia al nivel de habilidad y experiencia del piloto. Con un peso de 376 kilogramos puede alcanzar una velocidad máxima de 96 kilómetros por hora. Yamaha EXR Otro de los modelos de Yamaha es el EXR. Una moto ligera pero resistente y cómoda que está equipada con un sistema que le permite doble aceleración y una palanca en la dirección con la cual se puede dar marcha atrás. Su motor es de 1049 centímetros cúbicos tiene una potencia de 110 caballos de fuerza un peso de 245 kilogramos y una velocidad máxima de 84 kilómetros por hora. SIDU SPAR TRIX Este espectacular jet ski de alta resistencia es ideal para desplazarse rápidamente por el agua gracias a su poderoso motor de 899 centímetros cúbicos que desarrolla 90 caballos de fuerza. Con un peso de 194 kilogramos esta moto de agua proporciona una excelente relación peso-potencia con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. SUSCRIBITE 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 SUSCRIBITE